Complicado en la serie, en el primer juego de cuartos de final cayendo con tiro aquí como local. Después, bueno, en el segundo juego da vuelta la historia, se pone uno a uno y vuelta a traer el juego para su casa. Bueno, y aquí lo ganó otra vez el santo, en este caso que estuviste vos en cancha, ¿no? Exactamente, bueno, un partido donde empezó parejito, sí, con mucha paridad, pero que San Jorge principalmente en lo que fue el segundo cuarto lo pudo romper al partido. Allí le llegó a sacar 20 puntos de diferencia, 20 puntos que en muchas partes del partido, tanto en el tercer como en los primeros minutos del último cuarto, se volvía a repetir esa diferencia. Tiro en algún momento acortaba hasta 15, 13 y demás, pero no podía achicar esa diferencia. Recién sobre el final del partido la iba a terminar achicando a los números que fueron los finales, ¿no? Allí cinco puntos de diferencia, pero la verdad es que San Jorge daba la sensación de que todo el tiempo lo tuvo controlado al partido. Más allá de que tiro pudo haber reaccionado, más allá de que tiro buscó opciones, San Jorge lo tuvo controlado. Bueno, con muchos minutos en cancha de Lázaro Pastore, igual que de Escarafía Pastore que apareció en momentos claves del partido, principalmente desde el perímetro, cada vez que tiro intentaba acercarse, Pastore metía algún triple para volver a alejar al conjunto santo, que bueno, tuvo casi todas sus piezas, algo que durante el año le costó hacerlo, sí, le faltó solamente Matías Gudiño. Sí, sí, veo, ¿sabes qué? Que a nuestro editor le gustan los triples. Sí, bueno, hubo muchos triples. Sí, 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 porque no hay jugada de penetración, ahí sí va, Armando, otro triple. Bueno, Armando no jugó muchos minutos, pero los minutos que jugó fue muy importante. Sumó muchos puntos también, teniendo en cuenta los minutos que estuvo en cancha. Son jugadores claramente de rol, ¿no? Sí, 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 realmente. Bueno, con la presencia de Manu Daniel, jugando y sumando muchos minutos también desde la titularidad, y San Jorge que logró sacar adelante una serie que, como decías vos, Pablo, se le complicó. El viernes anterior había sido el primer partido cayendo aquí de local, pero que luego impuso juego y jerarquía para llevarse una gran victoria de local. Y bueno, y soñar con lo que se viene, ¿no? Lo venimos diciendo, Pablo, durante el año que San Jorge tiene con qué, que por ahí se le... Lo decíamos cuando perdió el viernes aquí, el martes siguiente dijimos que tenía con qué ir a buscar el empate a tiro, ¿eh? Y lo logró con mucha contundencia incluso. Exactamente, bueno, un San Jorge que, bueno, ahora espera rival todavía. Repasar que aquí fue 78-73, ¿no? 78-73, terminó haciendo la victoria de San Jorge. Decíamos, bueno, espera rival porque todavía, según el resultado que se dé en el partido entre Freire y Porteña, que es la única serie que todavía no está cerrada, allí se definirá el rival. Si te parece, Pablo, repasamos los números. Muy bien, entonces, contando que en el primer cuarto fue 21-13 para San Jorge y el segundo fue 21-15 también para San Jorge. Para ir al descanso, 42 por 28, habiendo sacado, como decía Omar, la diferencia interesante en el primer tiempo. El tercer cuarto, 21-15 otra vez, se mantenían en 63-43. Y el último, es donde decíamos, achicó números tiro, donde por allí, no digo relajó, pero sí tenía la necesidad tiro de ir a buscar el juego. Convirtió 30-15 para cerrarlo así 78 por 73, ¿sí? Y cerrar el juego ya San Jorge, claramente con posesión de balón, con los libres, ¿sí? Y con la necesidad de tiro de cortar con falta constantemente. Exactamente, bueno, los números que pasaban allí por cuarto y vamos a repasar lo que tiene que ver con los números de los jugadores, los individuales. Por el lado de San Jorge, 11 puntos para Manu Daniele, 5 puntos para Ferraresi, 9 para Oscar Cabrera, 12 para Armando, 22 para Lázaro Pastore y 19 para Franco Scarafía. Los 78 puntos del conjunto santo en este partido. Muy bien, repasamos ahora los números de tiro, en donde Aguirre convirtió 4 puntos, Agacela Guzmán 14, convirtió Pagliano 11 puntos, Busso 21 puntos, que fue goleador de tiro, ¿sí? 6 puntos para Burato y Emanuel Mira convirtió 17 puntos en los 73. Exactamente, bueno, allí están los números también de individuales de los jugadores y repasamos por último los resultados que se dieron en estos play-offs. Bien, lo que marcábamos, 78-73 para San Jorge, que ya ganó la serie, 9 de Morteros que también marcamos que ganó 72 por 61 esperando rival y el 9 de Freire y Porteña a jugar. Bien, está faltando en el detalle la serie cerrada también de Esportivos sobre Libertad de Villa Trinidad, que bueno, es otro de los que ya está clasificado. Bueno, tenemos tres clasificados, resta jugar el partido entre 9 de Freire y Porteña, que ganaron 1-1 de local, se definirá este miércoles mañana en cancha del 9 de Freire. Entonces, decíamos que depende de este resultado, va a cambiar el rival de San Jorge por la ubicación de cada uno. Freire quedó arriba de San Jorge, mientras que Porteña quedó en la parte baja, bueno, según quién gane allí, perdón, no arriba de San Jorge, quedó abajo, pero cambia con las localías, cambia con los otros rivales. Exactamente. Según quién gane. Hay que ver con Esportivo 9, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Según quién gane, allí, bueno, se verá quién, cómo definir, y también implicaría el cambio, porque si San Jorge juega con Porteña, va a terminar jugando dos partidos de local. Pero si le toca jugar con Freire, terminaría jugando uno de los partidos de local. Si no me quedo con Freire o... Sí, con Freire. Sí, sí, Freire estuvo más arriba. Exactamente. Así que, bueno, tenemos que esperar hasta el día de mañana para definir el rival de San Jorge, ¿no? Bueno, vamos a guardar entonces allí cuando veíamos otro triple de pastor en este caso, ¿no? El básquet no lo digo yo, lo dicen los que saben, es muy lógico, uno lo fue aprendiendo a eso, de que cuando vos tenés los jugadores titulares o el quinteto por allí con el que trabajás, o que preparás el equipo, aparecen los puntos, ¿sí? Si no, es muy difícil. Sobre todo en nuestra asociación, en donde es muy equilibrado el juego, donde es muy competitivo, donde hay mucha jerarquía. Bueno, cuando vos tenés tus jugadores, podés hacer este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, para cerrar con esta parte, si te parece, vamos a compartir las notas. Tenemos la voz de Agustín Buso, de Tiro Federal, y también de Maxi Ferraresi, por el lado de San Jorge. Para con esta elección estamos con Agustín Buso. Agustín, ¿sensaciones después del partido? Bueno, qué sé yo, por ahí un poco de tristeza, pero la verdad que viendo el resultado, cómo terminó por ahí, remontando un resultado que por ahí se nos había escapado un poco, terminamos con dignidad, con cuatro jugadores del club, que no es poca cosa, le decía recién a los chicos, tuvimos muchos problemas durante el año, lesiones, qué sé yo, problemas extras de lesiones, expulsiones, todo, y bueno, quiero o no, nos encontramos con un equipo que hace años que juegan junto, y la verdad que tienen buena calidad, y aprovecharon los momentos clave, se nos hizo cuesta arriba, pero igualmente, bueno, terminamos con la cabeza en alto, y bueno, habrá que cambiar algunas cosas para el año que viene, obviamente. Bueno, Agustín, hablando del partido en sí, tuvieron un momento, principalmente creo que en el segundo cuarto, donde San Jorge se despegó, y después, más allá del esfuerzo del último cuarto, que lo ganaron claramente, bueno, no les alcanzó. Claro, sí, ahí en el segundo cuarto, cuando nos sacaron 12 o 15 puntos, bueno, ellos también plantearon una estrategia buena, ¿no? Hablando un poco con el flaco, antes que lo conozco, le jodía, le digo, me trabaste el picanroll con la gacela, y eso a nosotros nos va a comer mucho, y la verdad que se nos trabó ese juego que en el primer partido nosotros lo resolvimos, y pudimos llevarlo, se nos trabó el picanroll y es lo que nosotros más generamos, por ahí dándole el tiro a algunos chicos que no son de tirar, bueno, es parte del juego, así que estuvo bien planteada la estrategia, por ahí la pudimos resolver a veces, a veces sí, a veces no, pero, bueno, nos costó eso en ataque, después defensivamente tuvimos algunos errores a lo último, con algunos tiros de afuera que se terminó el juego. Bueno, Agustín, como para cerrar un poquito, ¿cuál es el análisis del año de tiro que ya se va cerrando, no? Como te decía, la verdad que, bueno, comparación del año pasado que se le había logrado un ascenso y jugar la final del torneo, bueno, este año con muchos problemas, con un cambio de equipo, de refuerzos también, porque jugamos con tres refuerzos el año pasado, y este año tenemos tres refuerzos distintos, y quiera o no, cuando jugamos con un equipo que hace, no sé cuánto, 10 años mínimo que juegan juntos, y la química por ahí, eso, viste, juega a favor, nosotros tenemos, vamos cambiando cada tres años, cada un año, los jugadores, y bueno, cuesta renovar todo lo que es el tema del día a día, viste, así que, bueno, dentro de todo, espero que se corrijan esas cosas, a ver cómo sigue el año que viene, pero, bueno, el tiro es un club grande, y tiene que estar siempre peleando el torneo, y tiene que estar, para mi gusto, que yo siempre he jugado, me tocó jugar categorías arriba, tiene que estar jugando un torneo federal, por lo que es el tiro, tiene que estar jugando mínimo, eso tiene que ser el piso del club, pero, bueno, por ahí no se puede, porque el tema económico está complicado, eso es entendible, pero, bueno, esperemos que, bueno, que podamos generar el ambiente para volver a estar ahí arriba compitiendo. Bueno, Agustín, cerramos, no sé, querés dejar algún saludo, algún agradecimiento, y cerramos. No, bueno, no, a la gente que, bueno, que vino a ver, que nos sigue, que nos acompañe, los felicito a los chicos, a todos, a mis compañeros, que también dejaron todo, se fueron todos exautos, y, bueno, también a los chicos de San Juan, que jugaron un partidazo, así que, merecido, y, bueno, será hasta el año que viene, no queda otro. Para Cone Televisión estamos con Maxi Ferraresi. Bueno, Maxi, ¿sensaciones después del partido? Uh, una serie muy dura, que empezamos muy complicado, perdiendo el primer partido en casa, y tuvimos que ir a robarlo allá el viernes, pero, bueno, sabemos que teníamos mejor jerarquía nosotros en el plantel y que, por ahí, en el primer partido, forzamos situaciones de uno contra uno, en donde el tiro nos defendió muy bien y se le sacó Reit. Después, bueno, tratamos de corregir el error, que por ahí nos costaba defender los picos a la bola, entre los dos jugadores más importantes. Lo corregimos, le sacamos esa vía de gol y, por momento, en el partido lo dominamos muchísimo, más de todo este último, ellos salieron a presionar, tienen buenos tiradores, se acercaron, pero creo que cerramos bien el juego. Bueno, Maxi, hablabas de eso, ¿no?, de que dieron vuelta la serie, una serie que empezó complicada, pero que tuvieron la jerarquía y la madurez para poder darlo vuelta, ¿no? Sí, yo creo que el año viene complicado y no era raro que nos pase esto. Yo creo que este equipo es maduro, este equipo tiene jugadores ya con experiencia dentro de lo que es la primera división. Sabemos jugar estas series, les dijimos que la serie iba a ser larga, que era muy posible jugar a tres partidos, estábamos mentalizados que a lo mejor podría ser eso. Entonces, no nos desesperamos, confiamos en lo que somos, en lo que tenemos y, por suerte, creo que levantamos el nivel todos y pudimos llevar la serie para nuestro lado. Bueno, hablabas recién del año duro que tuvieron y vos en algún momento, me acuerdo en alguna nota anterior, siempre decías que, bueno, cuando estemos todos juntos, cuando podamos concordar en algunas cuestiones, vamos a ser un equipo distinto. Bueno, se mostró en esta serie, ¿no? Mirá, Matías Guiño no está, todavía nos falta él. Así que, antes que nada, mandarle un fuerte abrazo a todo el equipo que lo acompaña, que siente que no está, pero estamos con él, le dedicamos esta victoria a él. Está pasando una situación familiar complicada, no pudo estar con nosotros y, bueno, era un poco el regalo que le queríamos dar. Desgraciado, me hiciste jugar 40 minutos de base, ya basta, por favor. Pero, no, yo creo que estamos para más, es un camino lindo, volvimos a estar en la semifinal, era algo que queríamos volver a sentir. El grupo se lo merece, pasamos, mirá, momentos muy duros, personales y grupales y estar en la semi y vivir esto de vuelta y que la gente acompañe es algo hermoso. ¿Para qué? Recién decías que estaban para más, ¿para qué estás, Acordo? Para todo, nosotros tenemos la cabeza de ir para todo, conseguir todo, eso es lo que queremos. Tenemos material, sabemos con qué, tenemos que seguir corrigiendo. Son los momentos finales, nos quedan como máximo 6 partidos porque toda la serie son a 3, así que vamos a darlo todo, intentar llegar a otra final más, pero bueno, ahora disfrutar y mañana ya ponernos a pensar en el rival que nos toque, si es que hay definición o no. ¿Para quién es esta victoria? Te reitero, para Mati y toda su familia, para los chicos, la verdad que han hecho un juego excelente. Hay algo que les recalqué antes de comenzar el partido, que teníamos la responsabilidad y el compromiso de jugar, no la obligación, nada estaba obligado a meter 30 o 40 puntos, sino la responsabilidad de defender y hacer que el compañero pueda salir a tirar solo o que pueda defender y el compromiso a no bajar los brazos. Yo creo que eso lo supimos entender, por eso se lo dedicó el equipo y también la gente que nos acompañó, así se sentía y bueno, siempre San Jorge tiene esto, la gente siempre está y nos ayuda siempre a levantar los ánimos cuando por ahí no nos salen las cosas. Maxi, muchas gracias y suerte para lo que se viene. Gracias a ustedes por estar, por compartir también y difundir el deporte y la verdad que es importante para nosotros que estén, así que agradecido a ustedes. Salud. Bien, allí pasaban entonces los protagonistas, Sebuso Ferraresi luego del tercer juego ganado por El Santo, que espera rival decíamos y bueno, se va a concretar mañana también con Nueva de Freire Porteña. Exactamente.